Gente de mi pueblo, cuarta temporada. Yo tenía 18 años cuando comencé a hacer prácticas en el EB-14. Yo había empezado en el año 1957 en la Propaladora San Martín, que quedaba ahí en la calle Joaquín B. González 355 y que tenía parlantes en la ciudad, en las principales plazas de la ciudad, plaza 25 de mayo, plaza 9 de julio, plaza Sarmiento, en la esquina de la estación del ferrocarril, en la esquina del Loud Tennis, aquí en Alberti y Catamarca. O sea, tenía parlantes en lugares importantes donde la gente donde la gente se reunía para escuchar, porque había una sola emisora que era el EB-14 y la Propaladora era importante. Además, yo en esa Propaladora, además de poner buena música, hacer publicidad, hacíamos un programa deportivo muy interesante, que escribía cada día Carlos Olmos Ávila. Te estoy hablando de un periodista extraordinario que vivió muchos años en los Estados Unidos, Picho Vargas, ¿no? Picho Vargas que fue secretario de la Gobernación de Carlos Menem, él me mandaba un día y Arturo Rafael Maidana. Te estoy nombrando tres nombres extraordinarios del periodismo de la Rioja. Entonces ellos me mandaban todos los días el panorama deportivo que yo leía. O sea que una cantidad de muchachos que se juntaban en la esquina del Palacio de los Trajes, ¿no? Ahí en Joaquín B. González y Palacio de Luna, en la esquina del Loud Tennis, que se juntaban todos los changos del Club Victoria, del Club Unión, los de Club Colegiales y los del Loud Tennis. Y en esa esquina, donde ahora es el Instituto Mercado Luna, ahí era la sede del club, de un club que tenían, era un club de los Molina, de los Molina, este, de Pachacha Molina, de todos ellos. El Club Victoria se llamaba. O sea que era una cosa interesante hacer eso. Así que me las arreglaba bien yo como para comenzar a trabajar ahí. Por supuesto para mí, porque además a mí se me murió mi papá precisamente en el año 1957, yo siendo un niño de cuarto año del colegio. Así que me quedé sin papá. Y yo rogarle a mi mamá que me deje trabajar, porque no me dejaba trabajar. No, 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 vos tenés que estudiar, vos tenés que estudiar. Voy a estudiar lo mismo. Y me dejo que vaya a ser locutor a la tarde. Que íbamos de 7 de la tarde a 9 de la noche. Así que al poco tiempo pedí permiso, en eso tiene mucho que ver Ricardo Quiroga, que me dio una mano, Américo Solari, cuando al profesor Frega, que era el director de RB14, le pedí permiso para hacer prácticas de locución. Sí, vení, dice. Por supuesto que no todos los locutores estaban muy de acuerdo. Yo me acuerdo que había locutores que se ponían en el atril, ¿no? Y yo hacía la publicidad por sobre el hombro, ¿no? Y además me habían autorizado hacer únicamente publicidad nacional. O sea que yo no podía hacerle publicidad a Casa Esquenazzi, a Tienda de Esmeralda, a Casa Fría, a Casa de Jaime, a Mobilería de Esmeralda, qué sé yo, al Palacio de los Trajes, porque era publicidad locari. Y si escuchaban la publicidad, esa gente quizás lo llamaba al director y decía, che, me pones principiante a hacer la publicidad. Así que yo hacía, qué sé yo, te pongo un ejemplo, refriado, afiebrado, genial. Eso es todo lo que decía, porque en ese tiempo la publicidad se vendía por palabras. Y la publicidad nacional venía así, ¿no? Contra la tos infantil, tosantil. Era todo lo que decía, ¿sabes? ¿no? No, breacol para la tos. Para la tos, breacol. Eso es todo lo que decía el aviso. LB14 en Buenos Aires 69, donde hoy es Rubén Darío. O sea, casi frente al portón grande de la catedral de la calle Buenos Aires. Ahí estaba la vieja casa que estaba el Banco Hipotecario Nacional, donde vivía la Isabelita Martínez. Después de Isabelita Martínez de Perón, ahí nació, porque ahí era el Banco Hipotecario. Así que, bueno, llegó a conocer algunas personalidades grandes, ¿no? Que han venido a La Rioja. Toda mi vida yo fui el locutor comercial. Por eso yo siempre digo, yo fui el perrito de todas las bullas, ¿no? Locutor del básquet, del fútbol, del boxeo, ¿no? Todas las transmisiones que se han hecho para los equipos de Chilecito, como ser, viajar con el Tebo Albrie, como ser, ¿no? Acompañando a los equipos de Chilecito que participaban en los campeonatos regionales. En La Rioja con Tesorieri, con Andino, con Racing del 4 de junio, con Rioja Junior, ¿no? Con los que se clasificaban. Nos conocemos todo el país, ¿no? Viajamos el país desde... Yo creo que desde Chipoleti hasta La Quiaca conocemos, anduvimos provincia por provincia acompañando los equipos. Y después con Andino, con Andino en el básquet, lo mismo, ¿no? Con Andino en el básquet, con Jorge, con Jorgito Aguilar, ¿no? Y nosotros teníamos el equipo que era siempre Ricardo Quiroga el relator, Alberto Aguad el comentarista y yo el locutor. Lo que yo te puedo decir es que cuando venía gente de Buenos Aires, inspectores que venían de Buenos Aires, que eran de la red argentina, se llamaba Red Argentina de Broadcasting, ¿no? Encabezada por Jaime Yankelevich, que era el dueño de Belgrano. Y venían y decían, yo me acuerdo que lo escuché una vez, como si era al Negro Álvarez, autor de una zamba hermosísima, que tiene que ver con La Rioja. No, Álvarez escribió el vals con Pacho Carvel a mi Rioja. ¿Has visto? Y era locutor de Belgrano. El Moro Álvarez, le decían, un informativista extraordinario. Y venía y escuchaba a él, se quedaba dos, tres días aquí en La Rioja y decía, mirá que yo me conozco todo el país, ¿eh? Me conozco todo el país porque tenemos emisoras en todo el país. En ningún lado de este país tienen el cuerpo de locutores que tiene el EB-14. No puede ser que todos sean tan parejos, tan inteligentes, tan capaces, además, las voces de cada uno. Además, todos hemos aprendido a ser un poco poetas porque nada se podía improvisar. Vale decir que yo tenía un programa, glosas y poemas de tango. Me daban los domingos a las 10 de la noche, para que no me escuche nadie. Y yo tenía que, hasta el viernes, presentar el libreto escrito a máquina, que me lo firme el jefe artístico de la radio, para yo el domingo darle al operador, marcado con resaltador las cortinas musicales que me iba poniendo y los temas que me iba a poner y lo que yo iba a leer. Si no, no lo podía hacer el programa. O sea que no se improvisaba nada. Todo era sobre la base de un libreto. Uno ha aprendido de esos maestros. Por eso venimos con Homero, venimos de esa escuela. De decir los autores, los compositores, de averiguar quiénes son los integrantes de los conjuntos y decir los autores de los temas. A mí me quedó una anécdota para siempre, y se me quedó en mi vida, metida en mi cabeza, porque una vez no dije el autor de un tango. Tomá estas monedas, se llamaba el tango, la orquesta de Juan D'Arienzo, con la voz de Armando Laborde. Y no dije el autor. El que hacía radiocontrol en el correo, manda una nota, diciendo que el locutor Jorge Agüero, a la hora tal, 13 horas 45 minutos, anunció el tango tal, y no dijo los autores. O sea que me mandan a una comunicación interna, un llamado de atención para Jorge Agüero. Y del correo, un llamado de atención para la radio. O sea, el director de la radio me llama a mí, y el director de la radio pidiendo perdón a radiocontrol. Con esto te quiero decir el control que había en la radio para que vos no digas alguna barbaridad, menos decir una mala palabra. El radio teatro fue una época de maravillas para mí, bueno, y creo que para todos, hasta Rolín, Rolín González también fue actor del radio teatro, con Armando de Oliva y Miriam Gray, era la cabeza del radio teatro. Hicimos el León de Francia, y yo hice el capitán Felipe de Borgoña, o sea, el malo, el que defendía al reino, ¿no? Y el León de Francia era el que peleaba en favor de los pobres para que se vaya al rey de Francia, que cambió una era, ¿eh? Acordate, en 1498, hay un cambio de era, y el cambio de era se produce por la Revolución Francesa, y de eso trataba el León de Francia. ¿Y para la voz? Claro. Y era, bueno, yo tenía que hacer una voz así, ¿no? Te voy a matar, mentecato, fantasma, ¿no? Y por supuesto peleábamos con espada en el teatro, ¿no? En el teatro, cuando ya llevamos al teatro, pero en la radio yo tenía que hacer ese tipo de voz así, ¿no? Hacer así, ¿no? Sí, porque yo defiendo el reino, porque aquí no pueden llevar por delante, ¿cómo van a venir todos estos pobres? Y después los grandes programas que participamos, como ser, yo me acuerdo que yo fui muchos años de turno, ¿eh? De turno, como estuvo Homero, como estaba Eduardo Montes, que nos ponían de turno en los programas de Cecilia César, soñar no cuesta nada, ¿no? Que los chiquitos iban a cantar a la radio a soñar no cuesta nada, ¿no? Y nosotros estábamos ya de locutores de turno, locutores comerciales, o sea, hacíamos la tanda y después volvíamos a la sala grande donde Cecilia se arreglaba con los chiquitos y los hacía subir a una silla para alcanzar el micrófono, ¿no? Esas cosas tan hermosas. Y después ponele Ramón Gachón con Cecilia, con Susi Morán hacían Fogón al pie del Velasco un programa folclórico cuyos libretos eran de Julio Chazarreta o con Julio Chazarreta, los viernes, estar haciendo las noches de serenatas riojanas con él, ¿no? Ese tipo de cosas, esos programas, pero que paralizaban la ciudad, ¿no? Porque paralizaban la ciudad. Yo me acuerdo que alguna vez el brujito Vergara me dice yo cuando era chico, Jorge, yo te escuchaba en la radio que estabas del locutor porque mi mamá se sentaba en la puerta de mi casa en el verano con el receptor de radio en la puerta ahí tomando algo fresco dice y escuchábamos las serenatas riojanas de Julio Chazarreta. Me contaba, me contaba el galo. Un saludo muy especial para la gente de mi pueblo que debiera ser una frase que la deberíamos usar todos los que somos comunicadores sociales, ¿no? Porque todos somos comunicadores sociales, no todos locutores, ¿no? Es una discusión eterna que tengo yo con la gente, con el que es comunicador social, con el que habla de lo que sabe y otra cosa es el locutor que aprendió a modular para hacer buena publicidad, para poder modular bien en el micrófono y sobre todo no hacer renegar a los operadores. Así que un saludo muy, muy, muy especial y especialmente para los conductores y para quienes han tenido esta idea que me parece maravillosa, ¿no? Yo soy un adicto casi al programa Gente de mi Pueblo. Me parece que es una idea genial de poder entrevistar a la gente, de que la gente diga sus vivencias, de que uno sea adicto a la televisión, a la pantalla o a la radio para poder escuchar estas cosas y enterarnos de las cosas que no nos pueden... que todos los días se va aprendiendo. Gente de mi Pueblo Cuarta temporada